La Comisión Pro Acervo Histórico de Colonia Valdense programa para este domingo 15 de diciembre la segunda trilla tradicional. El punto de arranque fue el año pasado, con muchísimo público y la verdad muchos curiosos por conocer esas máquinas de muchos años que estuvieron trabajando. Bueno, la segunda se viene, es este domingo 15 y Oeste Rural quiere brindarle algunos detalles y lógicamente la invitación para concurrir. Está con nosotros Wilmar Ackerman que es integrante de la comisión, bienvenido. Gracias a la difusión que le van a dar a ustedes a nuestra segunda trilla tradicional. ¿Este domingo con qué detalles, Wilmar? Bueno, arrancaríamos a las 10 de la mañana más o menos, cegando. Después tenemos la trilla, hacemos una demostración con algunos tractores, tenemos un motor de estacionario, vamos a hacer alguna otra cosa más que la reservamos como sorpresa para ese día. Y después, bueno, hasta el mediodía tenemos el asado con cuero, en el que pueden anotarse los teléfonos 099-14-2915 o al 4558-9440. El asado se vende por kilo, igual que los chorizos se venden por kilo. Ya en esta misma nota, el señor Jorge Rica, que es colaborador de la Comisión Pro Acervo Histórico, nos explicará brevemente las máquinas que se van a estar utilizando y con Wilmar también queremos el detalle del costo de la entrada y demás. La entrada es un precio muy módico, son 150 pesos por persona. Los socios de Pro Acervo no pagan entrada, los estudiantes, los jóvenes tampoco pagan entrada. Y bueno, el asado se va a vender a 500 pesos el kilo y se va a vender sin el cuero. O sea que se van a llevar lo que se come, lo otro queda ahí. Y bueno, va de servicio de bar, venta de ensaladas, de postres, pan, todo. Simplemente, como dice Jorge Rica, hay que traer la billetera. Exactamente. ¿El predio es el mismo del año pasado, cerca de donde era antes la cartonería? Sí, es al final de la avenida Daniel Armandugón, pegado a lo que era antiguamente cartonera. Esa es la avenida principal de Valdense, no hay forma de equivocarse. O sea, la avenida principal, hacia el sur, no hay forma de equivocarse porque va a estar embanderado, indicado de muchísimas maneras. Aparte, sobre la misma avenida está el predio. Y bueno, en la tarde vamos a volver a trillar, volver a cegar y volver a trillar. Y también pasaremos con una cosechadora de arrastre y con una cosechadora de automotriz que es del año 1950. Tenemos un escenario que va a ser sobre el mediodía, sobre el almuerzo. Hay un escenario en el que hay un par de números artísticos muy interesantes. Contemos brevemente, Wilmar, para la gente de Oeste Rural, ¿cómo arranca esta idea de hacer esta trilla tradicional? Bueno, la idea la tuvimos siempre, porque las herramientas las tenemos desde siempre. Lo que no teníamos, alguien que tuviera el conocimiento para hacerlas marchar, que ese era nuestro talón de Aquiles. Cuando nos encontramos con Jorge Enrica Archetti, que es el que se conocía, sobre todo de la trilladora, desde muy niño, se puede decir que nació arriba de una trilladora, desde muy niño estuvo en ella, el padre tenía trilladora, a él siempre le gustaron los fierros. Bueno, cuando estuvimos con él y que la vino a ver, y dijo, bueno, esto es para esto, esto funciona para lo otro, con un conocimiento pleno de la máquina, bueno, ahí agarramos todo viento en la camiseta, vamos a arreglarla y vamos a la trilla. Inclusive, habíamos ido a Argentina, a Santa Anita, que se hace la trilla, fiesta nacional de la trilla en Argentina, a ver cómo era lo de ellos, dónde podíamos estar parados nosotros, y vimos que tienen las mismas herramientas que nosotros. Los que ellos les funcionaban, sabían hacerlas funcionar. Y nosotros también teníamos quién las hacía funcionar, pero no teníamos presente quién era. Cuando encontramos a Jorge, que se integró el grupo, bueno, ahí solucionamos todos esos temas. Y ahí arrancó la primera trilla. Yo diría que la trilla cero fue acá donde estábamos parados nosotros, esa fue la cero, para probar la máquina a ver qué deficiencias tenía, porque la máquina hacía 70 años y no trabajaba. Y bueno, lo hicimos acá y trajimos trigo de otro lado, probamos, y bueno, ahí le vimos un montón de defectos que tenía la máquina. Se repararon, hicimos la primera trilla el año pasado. Bueno, ahí también aparecieron algunos defectos, que nos hizo ser más corta la trilla de lo que hubiéramos deseado nosotros. Y bueno, también se nos rompió. Pero ya ahora se le ha echado el guante, hay un grupo fantástico de gente que se dedica a eso, que le encantan los fierros, que le gusta la mecánica, que hay jóvenes metidos de cabeza en la máquina junto a Jorge. Bueno, y eso ha hecho que se prepara la máquina nuevamente, se probó ya en varias instancias ahora en el último tiempo, y la verdad que da un placer verla funcionar. Funciona tan serenito, tan serenito, que llama la atención. Tantos años tiene esa máquina que puede marchar sin ruido, porque es el ruido de las correas nada más se siente, ¿no? Es fantástico. Le digo, se ha logrado algo muy, muy bueno. Hay que verlo entonces, todo esto en funcionamiento. Este domingo la invitación está hecha. Arranca, reiteremos, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, más o menos, va a arrancarla con la parte de ciega. Yo le digo que vengan, que se animen, porque es un evento que no se hace en todo el Uruguay. No hay posibilidad de verlo en otro lugar. Tampoco sabemos el acompañamiento que va a tener y que depara el destino. No sabemos si va a haber una tercera, una cuarta, una quinta edición. Sabemos que esta es segunda. Ojalá hayan muchas más. Pero que no pierdan la oportunidad de verlo, porque es la posibilidad de ver algo que hacían nuestros abuelos. Estamos hablando de 100, 110 años atrás. Y es una oportunidad linda de ver. Aparte es totalmente inédito que saquemos piezas de un museo y los pongamos a trabajar. Eso es algo que no es común. Agradecemos a Wolmar Ackerman y mucho éxito este domingo. Y nos encontraremos. Los esperamos a todos, a ustedes también. Bueno, esperemos, ya tenemos arreglado con San Pedro, que nos aseguró que va a haber un buen día. Bueno, hablemos de la segadora. La segadora, bueno, la segadora es una máquina que corta y ata. Y a su vez, después, eso se pasa a la trilladora. Son todos atados que van quedando, yo que sé, de unos 40, 50 centímetros. Y como la ven, es así la segadora. Bueno, no sé, otra novedad, bueno, es una muy antigua de 1900, por lo menos, ¿viste? Porque es muy, muy, muy antigua. Pero hubo que hacerle muchas reformas que está, la tenemos en marcha, eso sí. Está bien, bien, bien en marcha. Ahora hablemos de la trilladora. Bueno, la trilladora es muy antigua, porque esa trilladora hay que echarle el trigo arriba, los atados de esos se cortan y se le va echando arriba el trigo de a poco, dos personas, y ahí lo va trillando, ya lo va ventilando el trigo y todo, ya sale el grano limpio ya. Pero es una cosa, pero muy, muy, muy antigua, una trilladora muy antigua, es de 1900. Ya tiene sus años y hay que tratarla con mucho cariño, una cosa de esas, hay que cuidarla mucho, ¿no? Y este año agregan la enfardadora. ¿Qué enfardadora es? Sí, no sé qué enfardadora es, la verdad que es muy, muy, muy vieja, ¿eh? Que es una enfardadora estacionaria que trabaja con la polea de un tractor, con la correa, una correa grande del tractor, y se le va echando arriba y a su vez van saliendo los fardos y se van atando a mano, todo a mano se hace. Se le pone una madera arriba y se va, la misma paja después la va corriendo y se va conformando el fardo, ¿no? Y a su vez se va atando con hilo o alambre. Bueno, acá lo atamos con hilo porque es lo más sencillo. Y son fardos, tipo fardo chico, tipo fardo común nomás. Trilla tradicional, pues. Este domingo 15 de diciembre, en horas de la mañana, sobre las 10 comienza, Colonia Valdense los espera. Ausencia de lluvias castiga a tamberos y a las siembras de cultivos de verano. La falta de lluvias en las últimas tres semanas en casi todo el territorio nacional afecta de diverso modo a los productores, perjudicando mucho a los tamberos y a quienes hacen agricultura de verano. Aunque no tanto a ganaderos y granjeros, quienes soportan una afectación considerada baja por el momento. Los pronósticos recién anuncian algo de lluvia para el próximo fin de semana. Producción porcina china se recupera y sus precios también. También afirman que la epidemia en cerdos ya está bajo control, luego de que en agosto de 2018 comenzó la epidemia de la fiebre porcina africana en China y tras más de un año de múltiples intentos por controlar la peste que llevó a una disminución de la producción suina desde el país asiático, señalaron que la situación está bajo control y que tanto la producción como los precios están volviendo a sus niveles normales. En Argentina ya se fabrica carne en un laboratorio. La empresa utiliza técnicas de cultivo para desarrollar un sustituto de la producción de carne tradicional. En pleno corazón de caballito, el laboratorio Craveri desarrolló una carne cultivada que no es sintética ni vegetal. Es carne vacuna, solo que la empresa no necesitó criar a ninguna vaca. Brasil se quiere abrir al mundo y Mercosur no apasiona a empresarios. El presidente de la Federación de Agricultura de Río Grande del Sur de Brasil, Farzul, Gadeo Pereira, aseguró que el presidente Jair Bolsonaro está presionando para que el país se abra cada vez más al mundo, para estar muy bien insertados. Sol sí, cáncer no. Al Cico realiza ciclo de charlas sobre medidas preventivas para la prevención del cáncer de piel a cargo de la médica dermatóloga Valeria Arreche y el prevencionista Gustavo Martínez. Club Brisas del Plata este jueves, Hogar para Ancianos de Miguelete este viernes, Unión Cristiana Cosmopolita jueves 19, Club Racing Pantanoso viernes 20. En todos los casos a la hora 20, actividad apta para todo público. E insertos en este hermoso cultivo de trigo, que realmente todos debemos valorar, el trigo es la harina y la harina es el pan de cada día. Les estamos dándolas muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de este nuevo contenido de R.O. Contenidos, precisamente, Oeste Rural. Y los esperamos en una semana a las 20, pegadito a Punto Oeste. Gracias por estar con nosotros. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo.